Cerco de un... ¿Qué es la música que está sonando ahí? Obviamente está ampliada, pero... Que es raro, para empezar... ¿Qué calidad de video tiene, no? Tiene alta calidad de video Igual lo voy a dejar yo antes de que me explote la PC Que todavía no tengo una nueva PC Música 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 Lluvia al día Música Música ¿Qué es raro el rapeo? ¿De cuándo...? Este tema... Música 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 Ah, me gusta cuando el baile, se ponen a expresarse con el baile, amigo, me encanta. Que buen video, igual, hicieron un muy buen video, es un muy buen tema, me gustó. Que interpretación, amigo, que estás loco. No, 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 intento. Pero termina. No, no, no.